En este video probaremos un juego que te regala Robux gratis, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Bueno chicos, por lo que se las personas donan Robux y de esta forma el juego te da Robux por llegar hasta el final del Obi. Muy bien chicos, vamos a comenzar este Obi y vamos a corroborar si realmente nos regalan esos Robux por cada que terminemos una vez este Obi. Muy bien, al parecer es muy muy fácil, muy sencillo y creo que te regalan entre 5 y 6 Robux, pero si lo hacemos varias veces al día vamos a tener muchos Robux. Muy bien, vamos a pasar por aquí, aquí se cayó así que pasamos por aquí y aquí me arriesgo, brinco hasta allá, bien. Bien chicos, llegamos al checkpoint y seguimos, saltan y saltamos y caemos aquí, aquí se puede donar y aquí podemos regalar 1, 2, 3 Robux. Si nos sobran Robux para las personas que no tienen Robux y pueden conseguirlos aquí. Bien, vamos a pasar ahora de este lado y parece que hasta el momento es muy muy sencillo este juego, no veo nada complicado. Dejen su like y suscríbanse para que les siga recomendando juegos y pueda verificar si regala o no regala Robux. Bien, aquí vamos a brincar sobre unos Robux y vamos a saltar acá y ahora aquí no hay que saltar en lo rojo. Vamos a pasar aquí por lo gris, por lo que no nos elimina y aquí vamos a pasar en estas barras. Uy, casi me caigo ahí pero vamos a seguir avanzando. Ahora hay que pasar por las estrellitas chicos, bien, 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 por las estrellitas. Bien, aquí vamos a pasar por aquí con cuidado de no tocar. Bien, aquí vamos a pasar por aquí con mucho cuidado de no tocar las líneas de colores porque nos pueden eliminar. Bien, aquí creo que es en lo de color. Bien, no había que tocar lo rojo y aquí no hay que tocar el agua, creo. Bueno, por cualquier cosa no la tocamos chicos. Vamos a avanzar aquí en los cubitos de Minecraft y llegamos hasta este lado. Bien, 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 seguimos avanzando por acá. Dejen su like para que me dé unos 10 Robux a este juego chicos. Vamos, ahora hay que saltar aquí y hay que brinjar por acá y caemos aquí. Bien, se ve muy, muy tranquilo este juego con razón. Si te da Robux, sí, da muy pocos Robux pero también está muy fácil chicos. Lo mejor es divertirse, pasarla bien en los juegos y esperar lo mejor. Esperemos que así nos dé uno, dos o tres Robux. Brincamos sobre estas galletas, brincamos en los cuadritos de Minecraft y pasamos a el icono de Roblox. Los iconos de Roblox. Bien, llegamos hasta aquí, dice octen por dos recompensas. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, aquí tenés que... Ah, aquí es para donar también. Donas dos o tres Robux. Dice octen por dos recompensas. Bueno, no nos importa mucho esto. Vamos a seguir avanzando. Tu aventura comienza aquí. ¡Wow! ¿Estás listo compañero Minecraft? O sea, es un lobby de Minecraft. O una parte del lobby de Minecraft. Bueno, pues sí. Muy, muy parecido a Minecraft. Y ya, se acabó lo Minecraft. Bien. Vamos a terminar de pasar por aquí. Uy, casi me caigo. Avánzale, chica. Bien, 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 bien. 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 ¡Ah! Casi me caigo, chicos. Bueno, vamos a seguir, chicos. Vamos a avanzar por acá, por acá, por acá, por acá. Venga, 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 venga. Venga, chicos, venga. Venga, chicos. Saltamos, saltamos, saltamos. Bien, bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Y vamos. ¡Ay! Casi me caigo, chicos. Casi me caigo. Estuvo cerca, estuvo cerca. Vamos. Ya. Sí pudimos, chicos. Sí podemos, sí podemos. Vamos. No está tan difícil. Ahora hay que saltar sobre estos limones o no sé qué sea. Ahora pasamos a esta parte. ¿Y qué? ¿Hay que escalar aquí o qué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estando aquí, nos vamos por acá. Nos vamos por acá. Llegamos a otro checkpoint. Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Uy. Saltamos aquí, saltamos acá, saltamos acá. Uy. Bien, 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 chicos. Vamos a toda velocidad. Vamos a toda velocidad, chicos. Sin caernos. Y ahora me vengo por aquí. A ver. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Ay. No, así no era. Me tengo que pasar del otro lado. Venga. Más para acá, más para acá. Eso, eso. Por este lado. Eso. Ahora hay que caminar por aquí. Y creo que nos tenemos que subir a estas nubes. Que son de osito. Estas nubes, sí. Un osito acostado. Vamos a subirnos en Tet. Y vamos a subir. Oh, bien, 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 chicos. Bien. Hasta el momento todo bien. Vamos a ver. Ya casi terminamos el lobby, chicos. Está casi completado. Nos falta muy, muy poco. Bien, chicos. Roblox time. Reclamamos, Roblox. Reclamamos. O sea que ya nos dio Roblox, ¿ok? Pues no nos han dado Roblox. O eso parece. ¿Y ahora qué? En bien ha concedido, chicos. Ganamos el lobby terminado. Así que nos tuvieron que haber regalado esos Roblox. Igual voy a checarlo. Espero les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse para más videos. Para corroborar más juegos de Roblox. Que realmente nos regalen Roblox. Y no nos estafen. Pero creo que este juego es una estafa. Creo que no nos dio nada, chicos. Vamos a explorar. Miren, McAfee, McDonald's. Vamos a explorar un poco el lobby. El lobby terminado. Bien. Pues es unas mesas de McDonald's. Aquí tengo money. Aquí tengo para un cartel. Y pues es un McDonald's normal. McAfee, McDonald's, hamburguesas. Pues no, no se ve nada. No se ve nada fuera de lo normal. No se ve que me haya dado algún Roblox. No se ve que me hayan dado Roblox. Y bueno. ¿Qué esperar de este lobby? ¿Qué esperar de este lobby? Pues se ve más o menos. Está el parque. Está el McDonald's. Es como una mini ciudad. No sé, un mini pueblito. No sé cómo decírselos. Cómo explicárselos. Es una locura este lobby. Espero que me lleguen esos Roblox, chicos. Dejen su like. Suscríbanse. Igual comentenme qué otro juego les gustaría que chicaran. Y vamos a ver si me llegaron los Roblox. Bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esos Roblox. Vamos a ver. Miren. Hay más, más juegos que probar. Y pues comentenme abajo en los comentarios. Porfa. Comentenme qué juegos da Roblox para probarlos. Y ver si realmente nos dan Roblox. Si realmente regalan Roblox a este tipo de juegos. O son verdaderamente una estafa. Una pérdida de tiempo. No lo sé. Hay que probarlos. Y hay que esperar tiempo para ver si nos dan Roblox. A ver si nos dan Roblox. Y bueno, chicos. Like y suscríbanse. Hasta la próxima.